El máximo goleador en la historia de la selección mexicana es Javier Hernández. Tiene 34 años y sigue soñando con el Mundial de 2026. Y no solo eso, sigue imaginando cosas chingonas y por cosas chingonas nos referimos a milagros. Cheque. Si llego a ir al Mundial y en el Mundial se hace historia, me retiro, obviamente. ¿La historia es que? Ser campeón del mundo. Y pone la cara así tras hacer campeón del mundo. Me gusta, me gusta la manera de pensar. Se nota que en Los Ángeles venden mota, pero de la chida. ¿Sabes qué, Chicharito? A lo mejor en vez de ir al Mundial, deberías de ir al Banco Mundial. ¿Es un experto en la banca, sí o no? ¿Sí o no? Ahí está Aña, Agustín Carstens. Entonces en ese Mundial va a haber puro anciano. O sea, va a estar el que tiene 38, él tiene 38, Paco Memo 42. Y pues ya llévense a Hugo Sánchez, ¿no? O Enrique Borja también. Exacto. Mira, para el próximo Mundial, Javier no va a hacer historia. ¿No? No va a hacer historia. O sea, Javier va a hacer historia ya, adiós, acabó. Y bueno, cuando se habla de campeonatos, nunca hay que decir nunca, a menos que se hace el Necaxa, porque eso sí nunca. ¡Tómala! Eso arde. ¿Sabes qué? Si no lo convocan, se va a quitar los shorts y va a entrar a la cancha de espontáneo, ¿no? O sea, va a ser historia. Lo dijo. Eso va a ser notable. Pago por ver. Sí, sí, sí. ¿Y usted ve a Javier vestido de amarillo? No. Miren lo que contestó cuando le preguntaron si jugaría en el América. Ajá. No, en América no voy a jugar. No, no, no. Aunque nunca soy de cerrarle la puerta y situaciones, pero no, en América no voy a jugar. No. No, no, no. Soy chiva de corazón. Y sí se puede dar que juegue en otro club, pero no. O sea, chiva, si llego a pensar en irme a México, al país de México, la opción número uno sería chivas a como dé lugar. ¡Eso! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira, nunca va a ser americanista ni papá. Ahí te lo dejo. ¿Qué? ¿Qué? Mira, a mí me gustó mucho oír eso. Javier nunca va a jugar en el América ni en ningún otro mundial. ¡Auch! Y claro que chiva. O sea, los cuernos nadie se los quita. ¡Ya, por Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Qué violencia! ¡Dale, dale, dale! Oye, pero yo tengo una pregunta, Javier Chicharito. ¿Tú fuiste el que metió trabajadoras sexuales a la concentración? Sí. ¿Sí? Sí. Oye, noto tu voz muy grave. Ya te cambió la voz, ¿verdad, Javier? Sí. Sí. Es que así hablan los muchachos cuando empluman. Sí. Cuando cae todo. ¿No? Está bien. Bueno, gracias, Javier. ¡Nos vemos!